A punto de cumplirse un año de la primera vacunación en nuestro país, comenzó recuerden un 27 de diciembre, las navidades pasadas pensábamos que éstas iban a arrojar datos mucho más positivos. Los contagios llevan días marcando nuevos máximos, pero las hospitalizaciones y los fallecimientos no siguen la misma tendencia. Jornadas festivas repletas hoy también de antígenos, pruebas PCR y llamadas de rastreadores. Más de 500 profesionales se dedican cada día a hacer centenares de llamadas en Castilla y León. Son los rastreadores, muchos militares. Tampoco descansan en Navidad. Al otro lado del teléfono comprueban que hay muchos más casos, mucho más leves y recuerdan también el protocolo. Muy bien, hay gente que no le sienta, pero bueno, lo entiende. En estas fechas es normal que quiera estar con la familia. Muy buenas tardes, cada día hay más datos y estudios que lo confirman. Omicron es mucho más transmisible, ya supone casi la mitad de los contagios del país, pero apenas lleva a los infectados al hospital. Los positivos se extienden también por el personal sanitario. Fíjense, en el último mes las cifras de profesionales de SACIL en cuarentena se han multiplicado por cuatro. Jorge Francés. Sí, en el último mes, entre el 23 de noviembre y el 23 de diciembre, se ha multiplicado por cuatro el número de profesionales sanitarios aislados en Castilla y León. A día de hoy son 550 en toda la comunidad los sanitarios que están haciendo cuarentena. Una cifra que añade aún más tensión al normal funcionamiento de la atención primaria y de algunos servicios hospitalarios. Las casas rurales de Castilla y León veían estas semanas navideñas con un optimismo casi casi sin precedentes. Eran una de las mejores alternativas en espacios abiertos y alejados de las ciudades. Pero la incidencia disparada ha dinamitado muchas reservas. Cuando ya ha empezado tanto contagio de COVID se empezaba a ver que sabes que la gente ya estaba, además te llaman, tienen miedo y te dicen eso y sin reservo, pierdo el dinero de... ¿qué puedo hacer? Las comunidades autónomas han acordado con el gobierno central modificar el baremo que estipula el grado de discapacidad de una persona. En esa reunión Castilla y León fue una de las regiones que se abstuvo. Aseguran desde aquí que el nuevo sistema va a ralentizar la declaración de discapacidad. Hablaremos hoy con plataformas de afectados. Escuchen. Hay otros aspectos más allá de los meramente físicos que se van a tener en cuenta esos contextos sociales, esos contextos del entorno, esa percepción subjetiva de la persona y sobre todo un enfoque más social y de derechos a la hora de certificar de baremar el grado de discapacidad de la persona. Más de la mitad de los lobos que hay en toda España están aquí, en Castilla y León. Esta semana además hemos conocido los ataques que provocaron en el ganado de nuestra comunidad. Con Ávila otra vez a la cabeza. Vamos allí, Elena Rodríguez. Sí, concretamente fueron 2.578 los ataques que se notificaron el pasado 2020. En nuestra comunidad llama especialmente la atención que 1.501 se produjeron. En Ávila le siguen Segovia y Zamora. Es por ello que los ganaderos piden soluciones cuanto antes. Malestar e indignación, eso es lo que ha provocado entre los vecinos de Calatañazor la inclusión de esta fortaleza del siglo XII en la lista roja del patrimonio. Y es que los últimos 10 años se han llevado a cabo hasta cinco intervenciones de consolidación y restauración en él. En estos días cercanos, al fin de año, comienzan a salir a las calles las tradicionales mascaradas de invierno. La provincia de Zamora es todo un referente en esta tradición. La primera en salir a la calle es en este 26 de diciembre, el Fangarrón de San Jólez. Bueno, y esta tarde seguiremos con lluvias que se irán desplazando al este de la comunidad, incluso de carácter moderado. Por cierto, atención al viento. A final del día soplará con intensidad. Hay avisos activados en León y en el norte de Palencia.